Otelo es el cartografiado que se hace con los filtros sintonizables del instrumento Siris en el GTC y gracias tanto a la capacidad colectora del GTC como a las prestaciones que tiene el instrumento Siris, este cartografiado será un cartografiado 10 veces más profundo, o sea, verá objetos 10 veces más débiles que los que se han obtenido con otros cartografiados parecidos hasta el momento. Entonces estaremos en condiciones de caracterizarlos y analizar objetos que nunca hasta ahora se habían podido caracterizar. Y una de las cosas que estamos empezando a ver es que los objetos más débiles que podemos detectar gracias a este cartografiado tiene unas características que son distintas de los objetos que son más brillantes y eso solo ha podido ser posible detectarlo y caracterizarlo gracias al instrumento Siris en el GTC. Es posible combinar la profundidad que se consigue obteniendo imágenes con la capacidad de resolución que se consigue en espectroscopía. Los filtros sintonizables lo que permiten es dotar al GTC de unas prestaciones, de una capacidad de análisis y de colección mayor, casi al nivel de un telescopio de 30 o 40 metros.